¿Sabías que tu presión arterial no es controlado por tu corazón? Si no es los riñones. El público en general debería de revisarse la presión arterial, pero si presentas una falla renal... Se va a descontrolar muchísimo y es por eso que tienes que medirla diariamente. Quédate con nosotros en este video, te vamos a enseñar cómo medirlo correctamente. ¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. A mí cuando me detectaba insuficiencia renal, me di cuenta que era hipertenso. La verdad que no sabía hasta que estaba en todo este proceso. Y esto se debe porque el control de la presión arterial se enfoca totalmente en los riñones. Estos son tus controladores total de la presión arterial. Y en sí, el corazón se encarga de enviar toda la sangre a todo tu cuerpo. Básicamente es una bomba, como las bombas de agua. Y vaya, sé que dicen, no, están muy jóvenes para eso. Pero bueno, nos tocó y entonces aprendimos a tomar la presión arterial a Julio como diario, todos los días. Incluso también a toda la familia. Ya sé incluso yo cuáles son mis presiones adecuadas. Y en este video vamos a explicarles todos los aparatos con cuáles se puede medir la presión arterial. Si quieres específicamente saber de la presión arterial alta, allí en este video, hablándolo de este tema. En la actualidad existen dos tipos de baumanómetros. O también conocidos como tensiómetros. Uno de ellos se llama el digital. Y el manual. Pero la mayoría de médicos recomiendan más el manual, ya que tiene mejor exactitud. Y antes de explicarte cómo se utilizan estos aparatos, vamos a explicarte los valores que te da. ¿Qué son esos números que te da? Bueno, la primera es la diastólica. Y la segunda, siastólica. Y el tercero, que en algunos sí lo tienen, algunos no, es el pulso cardíaco. La siastólica es cuando sale la sangre del corazón. Es decir, que tu corazón se apachurra para enviar la sangre. Y la diastólica es cuando el corazón está en estado diastole. Significa que es cuando el corazón está relajado, relajado y entra a la sangre. Para después apachurrarse. Y básicamente, como les comentábamos al principio del video, es una bombita. Hace esto y apachurra. Esto y apachurra. Siastólica y diastólica. Diastólica y diastólica. Y esto da el movimiento natural del corazón. Bien, los valores normales de los numeritos que nos salen. La siastólica en 120 y la diastólica en 80. En pocas palabras, muchas personas lo consideran 120 sobre 80. Se considera elevada cuando la siastólica está en 130 y la diastólica en 90. Y a esta se le puede considerar como hipertensión. Y se considera bajito cuando la siastólica está en 90 y la diastólica en 60. Y a esta se le puede considerar hipotensión. De todas maneras, consúltalo con tu médico. Para que él te diga cuáles son tus valores. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. ¿Cómo utilizar los aparatos? Te presentamos el tensiómetro. Es este de aquí. Este es un brazalete que va al brazo del paciente. Y cuenta con una pera que ayudará para inflar el brazalete. En este mismo también encontramos una válvula para dejar salir la presión poco a poco. También contamos con un manómetro donde veremos las cifras de la presión arterial. Vamos a necesitar también un estetoscopio. Este tiene unos tubos que van al oído. Esta parte de aquí es la membrana con la cual escucharemos los sonidos para la medición de la presión arterial. Para medir con este tensiómetro es recomendable pedir apoyo para la medición. Pondremos el brazalete en la mano izquierda ya que está más cerca del corazón. El brazalete debe ir a dos dedos de distancia del codo. Debajo de las válvulas pondremos la membrana de nuestro estetoscopio para escuchar la tensión arterial. Cerraremos la válvula que está en la bomba para llenar de aire el brazalete. Y lo subimos hasta 160 o 180. Después vamos a abrir un poco la válvula para escuchar la presión. Ahora hay que poner mucha atención. Al primer latido que se escuche será la siástole. Y al último será la diástole. Y así obtendremos estos valores. Este de aquí es el tensiómetro digital. Como vemos también tiene un brazalete. Para también meter el brazo. Este también cuenta con una pantallita donde nos da los valores de siastólica, diastólica y el pulso cardíaco. Este aparato también cuenta con una memoria para recordar todas tus presiones. Y el botón de encendido. En este tensiómetro podemos hacerlo nosotros mismos. Abrimos el brazalete. Y nos fijamos que este tubito quede a nivel de nuestra arteria. Lo acomodamos igual que en la manual. Dos dedos antes de esta posición. Fíjate que esté en el medio. Y ahora sí lo encendemos. El paciente tiene que estar relajado, sin hablar y estar sentado derecho. Pasarán unos minutos y ya tendremos el resultado. Y por último presentaremos el tensiómetro de muñeca. Este a diferencia de los otros, va en la muñeca. Lo acomodamos igualmente que esté derechito y lo encendemos. Después tenemos que subirlo al pecho. Igual manteniendo la calma, sin hablar y estar sentados rectos. Después de unos minutos, nos dará el resultado. El resultado de cada tensiómetro puede ser diferente. Aunque el manual es el más exacto. Y así es como se mide correctamente la presión arterial. Unos datos importantes antes de hacer estas mediciones son como no hacer ejercicio excesivo. Porque si te tomas la presión después de hacer un ejercicio muy intenso, te va a salir disparadísima. También si tienes dolor o una angustia, te puede alterar tu presión arterial. Así que es mejor relajarte unos momentos. También no consumir alcohol o café o tabaco también. Porque si no también va a alterar los valores y va a ser un despapalle. O te lo sube o te lo baja, pero mejor no lo hagas. Estos últimos tres, procura serlo 30 minutos antes de la toma. De hecho, yo cuando estaba en diálisis, sí tenía un desorden poquito en la presión. Estaba muy elevada, a veces normal. Fue una experiencia muy larga. Pero al llegar al trasplante renal, la verdad que todos esos problemas se quitaron. Mis presiones han sido normales y ahorita está todo bien. Coméntanos aquí abajito, ¿cuáles son los medicamentos que tú tomas para la presión arterial? ¿Y cuánto ha sido tu presión NURSTAN, la normalita que tienes regularmente? En mi caso, yo tomaba un rico surtido para la presión. Estos eran NOSARTAN, NIFERIPINO, PRAZOSINA, METROPOLOL, METROPOLOL. Me falta una. Y otra más que no recordamos su nombre. Y antes del trasplante, yo tomaba aproximadamente 60 pastillas para controlar mi presión. Así que tú, paciente renal, no te sientas frustrado o dice, ching, yo soy el único que estoy pasando por esto. No, también Julio lo presentó. Entonces, tranquilos. Lo ideal es acercarse con su nefrólogo para controlar esa presión arterial. Porque al final del día, tu corazón es el que lo está sintiendo, ¿verdad? Y entonces, el nefrólogo te va a dar tu mejor tratamiento para mejorar esas presiones arteriales. Y un último consejo. Toma tiempo los medicamentos. No olvides suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. No te cuesta nada. Platicamos sobre nuestras experiencias de insuficiencias renales, de consejos, dietas, entre muchas cosas más. También te invitamos a seguirnos en Facebook o Instagram. Ya que por ahí también contestamos mensajes a cualquier duda que tengas. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.